En esta foto lleva una gorra de coca-cola naranja, una camiseta rosa y va en el coche, en su silla. Tiene el pelo corto y tiene los ojos negros, como el carbón, y tiene unas mejillas sonrojadas y los labios rojos como las flores. Al final de la foto hay una serie de coches de distinto color. En esta foto podemos ver a Marta con su amiga María. Podemos ver que están en una caseta en la feria. Las dos están vestidas con un traje de flamenca. Parece que están bailando. Marta lleva un vestido de lunares rosas y blancos, un mantoncillo rojo y un collar rosa. María lleva un vestido blanco de puntitos rojos, lleva un mantoncillo rojo en la cintura y lleva la pulsera pendiente y collares rojos y blancos.